estamos ya aquí estamos ya en el recorrido que vamos a hacer acá en esta humilde vivienda que necesita una ayuda de cocina en fogón tengo un paño de cocina en fogón esta es una de las cuestiones que se me dejó y por acá acá como lo puede ver acá se ve un colchón que se empeñó por cuestiones del agua y estas son las otras dos piezas que bueno necesito para las ratas de zinc para pecharla y poderla agitar y 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